¿Quién está en la primera pareja? ¿Oye? ¿Oye esto? ¡Rigo! 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 ¿Oye esto? El Señor está abriendo sus ojos De ganar a tu mamá, de ganar a tu madre El Señor está abriendo sus ojos El Señor está abriendo sus ojos De ganar a tu mamá, de ganar a tu madre El Señor está abriendo sus ojos Oye, escucha mi sabor Niña rica ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!